¿Qué es esto? Cuando te fuiste, yo tuve un sueño. En él te vi volando. Pero ya no eras el niño que conocí. Te veías como ahora. Así que te hice esto. Mamá. Te abandoné cuando papá murió. Ay, cariño. Era lo que tenías que hacer. Y ahora esto es lo que debes hacer. Es momento de que salves al mundo, Clark. Aunque creo que aún le falta algo en el pecho, ¿no? Disculpe, señora. ¿Sabe dónde está la avenida Milletsch? Avenida Milletsch. Avenida Milletsch. Disculpe, señor. Disculpe. ¿Sabe dónde está la avenida Milletsch? ¡No entiendo! ¡No la cuesta! ¡No la cuesta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Toma, amigo. Gracias. Lindo disfraz. Gracias. Me lo hizo mi mamá. ¿Viste eso? ¿Ver qué? Un hombre salvó a un niño de morir aplastado por un auto y luego se fue volando por los cielos. ¿Qué? ¿Volando? Volando, no sé, como un pájaro, un avión. Fue una locura. ¿Y recuerdas su aspecto? Tenía aspecto de alguien con capa y volaba. En el Planet seguro saben de esto.